Tendré la más cordial bienvenida al encendido de luces en el marco del Día Nacional de Roma. Agradecemos la presencia de nuestros invitados en un acto histórico. Sin mayor preámbulo, tenemos inicio a nuestro orden del día. Nos acompaña en este acto la diputada Noemí Salazar López, presidenta del Grupo de Amistad México-Romanía. El excelentísimo y pleno potenciario embajador de Comanía de México, el señor Marius Lazuli. El maestro Bernardo Ayuracalvo, director general para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El señor Ovidio López-Royce, consul general de Románía en México. El encargado de Oficina Económica y Comuncial de Románía, el señor Razman Pircalávez. El agregado naval de Románía en México, el coronel Iului Lucasi. Agradecemos y destacamos la presencia de los diputados federales que nos acompañan esta tarde, así como a nuestros invitados especiales. A continuación, escucharemos el mensaje de bienvenida por parte de la diputada Noemí Salazar López, presidenta del Grupo de Amistad México-Romanía. Si es tan gentil, diputada presidenta. Gracias. Estoy muy contenta, la verdad. Sean todos y todos bienvenidos a esta Cámara de Diputados, al Congreso de la Unión. Saludo de forma muy especial a excelentísimo plenipotenciario y embajador de Románía en México, el señor Marius de Azul. Al maestro Bernardo Aguilar, director general para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tiene el camino. Al señor Ovidio López-Royce, consul general de Románía en México. Al encargado de la Oficina Económica y Comuncial de Románía en México, al señor Razman Pircalávez. Al agregado naval en Románía, en México, al coronel Iuliú Lucas. A las diputadas, diputados integrantes del Grupo de Amistad México-Romanía. Así como a todas y todos nuestros invitados especiales. Como presidenta y a nombre del Grupo de Amistad México-Romanía, con gran entusiasmo menciono que hoy llevaremos por primera vez en la historia de esta honorable Cámara de Diputados el encendido de las luces con la iluminación de la bandera de Románía, construyendo un gran precedente. Que me siento muy honrada que sea el Grupo de Amistad de esta 65ª legislatura. Quien lleve a cabo esta celebración con motivo del 1º de diciembre como Día Nacional de Románía. Como mexicanos, refrendamos nuestra amistad con el pueblo rumano y qué mejor que esta, la casa del pueblo mexicano. El día de hoy queremos hacer un homenaje con el que refrendamos nuestra amistad con esta gran nación, basada en los valores con los que se promueve la paz, la fraternidad, la cooperación y el bienestar entre nuestros pueblos. Como fue demostrado el pasado mes de febrero ante la guerra entre Rusia y Ucrania, Ucrania no jugó en recibir a mexicanos que habitaban en Ucrania para ser repatriados a nuestro país y con ellos salvar su vida, con actos que refrendan nuestra amistad y los brazos de hermandad. Asimismo, en este año cumplimos 87 años de relaciones diplomáticas, en el que se ha demostrado el fortalecimiento de una agenda en común con beneficio para ambas naciones. El espíritu constructivo y fraterno fue demostrado el pasado mes de octubre con la visita en este mismo recinto del senador Leonard A. Sanfirey, presidente del Grupo de Amistad Rumania-México en el Parlamento Rumano, que resaltó que somos países diferentes, pero muy complementarios y que debemos encontrar los intereses afines en diversos reglones, aunque nos encontremos a distancias considerables uno del otro. Sin duda, estas palabras generaron un eco en el grupo de amistad. Hoy, ante el embajador de Rumania en México, el señor Marius de Azurca y nuestros invitados especiales, quiero decir que lo único que nos separa son continentes, pero los brazos que nos emanan son más fuertes que el mundo. Que sonrían. Y sin duda, la construcción de una agenda en común en materias como la educativa, económica, social, científica y en general, y en todas las áreas del desarrollo que produzca un mayor beneficio para nuestros pueblos. Se habrá de fortalecer y desde luego que también lo impulsaremos desde este espacio. Quiero resaltar que somos socios de la Unión Europea. Nuestros lazos de amistad no solo han sido fructíferos, también son promisorios. Por ello, quiero que el nombre de Rumania haga eco en cada habitante de México y que este encendido de luces se replique en todo el país, para que la nación de Rumania sea conocida por todas y todos. Agradezco la asistencia de todos ustedes en este acto simbólico que con gran entusiasmo fortalece nuestra amistad. Sean todos y todas bienvenidos. ¡Viva México y viva Rumania! Muchas gracias, diputada presidenta. Escucharemos ahora el mensaje del excelentísimo y plenito y presenciado embajador de Rumania en México, el señor Marius Lazul. ¿Así es tan amable, señor embajador? Estimada señora diputada, presidenta del Grupo de Amistad México-Rumania, estimadas señoras diputadas y estimados señores diputados, estimado señor director general para Europa, Bernardo de Miral, queridos colegas y amigos, me siento muy honrado de poder participar en esta ceremonia organizada por primera vez en la Cámara de Diputados y dedicada al Día Nacional de Rumania. Primero que todo, quisiera agradecer a la señora diputada Noemí Salazar, presidenta del Grupo de Amistad México-Rumania, para esta iniciativa. Estoy seguro que muchos de mis colegas embajadores de otros países de México se envidiarán. También agradezco a las señoras y señores diputados, diputados, por su presencia el día de hoy y por el apoyo que han brindado a esta magnífica incertidumbre. Desde el 2022, fue un año rico para la relación bilateral entre Rumania y México. En primer lugar, nuestro diálogo político aumentó en dinamismo e intensidad. Tras las consultas entre nuestras cancillerías, luego de la visita a México del ministro de Cultura de Uruguay, y sobre todo después de la primera reunión de los grupos de amistad en los parlamentos de nuestros países. Estos encuentros nos permitieron dialogar sobre temas de interés para nosotros y también explorar nuevas áreas de colaboración. La intensificación del diálogo político puede permitirnos elevar el nivel de nuestras ambiciones y preparar una visita de Estado del presidente de Rumania a México a principios del próximo año. Estoy seguro que la reunión de los dos jefes de Estado impulsará enormemente la relación de cooperación y la profunda amistad entre Rumania y México. En segundo lugar, el 2022, también marcó el cortocicimiento de nuestra cooperación académica y cultural como testimonio de los estrechos vínculos entre nuestras naciones y una motivación para hacer más en este importante ámbito. Lo que proponemos a mediano plazo es crear un programa de colaboración universitaria que permita en base a un acuerdo intergobernamental a estudiantes y egresados de Medicina de México prepararse o especializarse en el Rumania. Por último, este año ha continuado la dinámica positiva de nuestros intercambios comerciales demostrando una vez más que las economías de Rumania y México son complementarias y que pronto podremos alcanzar a un nivel de mil millones de dólares en comercio entre nosotros. Cada vez más empresas humanas muestran interés para estar presentes en México, al igual que cada vez más empresas mexicanas comprenden el potencial de la economía rumana, la más grande y más dinámica de su región geográfica. En este importante evento quiero transmitirles que Rumania es un estado abierto a las inversiones mexicanas. La embajada y las instituciones del gobierno urbano están a disposición de todas las empresas mexicanas que desean iniciar un negocio para expandir su presencia en nuestro país, donde tendrán éxito y estarán satisfechos. Por lo tanto, tenemos muchas razones por estar satisfechos con lo que hemos logrado hasta ahora. El estudio mínimo no le llega, Nacho. Yo ya le metí toda la... Tenemos aún más razones para ser más ambiciosos y trabajar más por la prosperidad de nuestras naciones. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias, señor embajador. De esta forma, damos paso al encendido de luces en el marco de la conmemoración del Día Nacional de Rumania, por lo que le solicitamos a la diputada Noemí Salazar López, presidenta del Grupo de Amistad México-Rumania, así como a los diputados e invitados especiales que hoy nos acompañan, realicen el encendido oficial a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. El celular. La sexta décima quinta legislatura de la Cámara de Diputados, a través del Grupo de Amistad México-Rumania, agradece su asistencia y participación en este acto. Se les invita a todos ustedes a pasar a la zona C del edificio G con la finalidad de continuar con este acto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.